Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro martes más aquí al Mirador de la Cultura. Como saben, este verano estamos haciendo un repaso de lo más interesante que nos ha ocupado durante toda la temporada. Hoy vamos a hablar de literatura, en especial de traducción, también de títeres y otros temas, que les adelantamos en nuestro sumario. Conocemos a la banda granadina Salida 211, un grupo que mezcla diversas tendencias musicales para ofrecer un pop rock fresco y lleno de matices. La traductora granadina Carmen Montes ha sido la ganadora del Premio Nacional a la Mejor Traducción 2013, gracias a la obra Calocaína. Ella misma nos cuenta cómo le ha sentado este reconocimiento y la importancia de una buena traducción para lograr el éxito de un libro. En nuestro espacio de diálogos charlamos con Enrique Lanz, director de la compañía Etcétera, una de las compañías más punteras del panorama teatral español. Con él hablamos sobre sus comienzos hace ya más de 30 años y su larga trayectoria llena de éxitos nacionales e internacionales. Y vamos a comenzar nuestro repaso de hoy con Salida 211, un grupo granadino de pop rock que han conseguido una música muy fresca y sin pretensiones. La Salida 211 en la A92 es la que lleva al municipio de Moraleda de Zafayona, pero también es el nombre elegido por varios músicos granadinos para formar una banda de pop rock. Pues el origen del grupo, el nombre del grupo viene porque tenemos el ensayo precisamente en un pueblo aquí de Granada, Moraleda que se llama, y bueno, la salida que hay para Moraleda de la Autovía es la Salida 211. Y estábamos pues, no sabíamos que ver, como siempre, lo que pasa con los grupos, qué nombre ponerle y en fin, me gustó este. En Maidoni, vivimos en Maidoni. Bueno, también fue fácil, ¿no? Siempre cogiendo la misma carretera y la misma salida, viendo el cartel, era fácil de intuir el nombre, ¿no? Tampoco nos complicamos mucho, fue, como digo, muy fácil. Y bueno, el grupo, los orígenes del grupo, nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, cada uno hemos tenido nuestra historia, pero bueno, como nos gustaba, teníamos una cosa en común, aparte de ser amigos, pues era la música. Iniciamos pues, hace escalada para compartir momentos con la música y a partir de ahí, pues bueno, poco a poco fue surgiendo y nos gustó nuestra manera, nuestra forma y de ahí pues nació el grupo y nuestra música, claro. Melodías frescas y guitarras precisas, esa es la base de las canciones de salida 211. Y es que no se trata de inventar nada, sino más bien de sentirse cómodos a la hora de hacer música. La banda suena, bueno, principalmente son una banda de post-rock, hay que reconocerlo, ¿no? Y la influencia viene prácticamente por ahí, lo que pasa que luego también tenemos, pues bueno, ciertos temas dentro de nuestro shell league, cuando tocamos, que variamos un poquito, le damos ciertos matices, ¿no? Bueno, pues el country, tenemos también un poquito de gosanova, etcétera, ¿no? Y algún fado también, impresionado, etcétera. Y luego, bueno, cada uno de nosotros, yo por ejemplo, principalmente estoy muy influenciado por ese tipo de música, ¿no? La música es por rock, todavía hay miembros de un grupo que sí tienen también otro gusto. Sí, yo creo que nuestros orígenes musicales, nuestra influencia de casi todo el grupo es el rock, principalmente, ¿no? Y luego también el tema de hacer un rock fresco, un rock cercano, que guste, que llegue a la gente, ¿no? Y por eso un poco más lo de hacer un poco pop-rock, ¿no? El secreto para que las canciones suenen a grupo compacta se está en Machagar en el ensayo, siempre en función de la disponibilidad de estos músicos que compatibilizan con sus respectivos trabajos. Vemos una vez a la semana, fin de semana, hacemos un par de horitas bien trabajadas. Sí, bueno, pero bien trabajadas eran dos. Luego, pues así, el tema de composición, aquí es todo a una, hacemos una letra, todos le ponemos música, todos le ponemos arreglos, todos le ponemos algo de cada uno de nuestra parte, hasta que nos sale más o menos lo que vamos queriendo, y si no, vamos a ir retocando y volver a retocar, y un poco ensayo, ensayo, hasta que perfilamos las canciones todas. Es cierto que en alguna ocasión, a lo mejor algún componente del grupo ha venido con la canción de una forma, y le hemos dado un cambio totalmente diferente, de 360 grados entre todos, a lo mejor la idea ha sido una cosa y luego ha sido, en el final ha sido otra historia, y la verdad es que también han quedado muy bien ese tipo de canciones. Y a la hora de escribir las canciones, ¿de qué hablan? Canciones, las podremos catalogar un poco reivindicativas, sobre todo por los momentos que estamos pasando en la sociedad, y también un poco en el mundo general, en lo que sería el universo. Casi siempre queremos plasmar que no el mundo real, lo que por los ojos vemos, sino realmente lo que queremos transmitir es que hay otras cosas detrás. Y a veces estamos boca abajo, y creemos que estamos de pie. Y eso es un poco la temática que queremos llevar nosotros en nuestras canciones. Luego hay variadas, luego hacemos algunos guiños a otro tipo de letras un poco más frescas, más dinámicas, más románticas, que lleguen un poco más al público, pero casi siempre somos un poquito rebuscados las letras, en ese sentido sí, somos un poquito rebuscados. Y han dado a luz a su primer disco, que lleva por título Corazón al revés, un trabajo en el que han dado todo lo mejor de ellos mismos. Esto ha sido una experiencia, pienso que primero inolvidable para todos. Nos lo hemos currado todos un mogollón, porque todo ha sido trabajo, esfuerzo, producción, sin entender, sin saber, o sea, todo ha sido creado por nosotros, y sin ningún tipo de conocimiento y experiencia en este tipo. Desde la grabación, desde la producción, la postproducción, las mezclas, todo ha sido creado por nosotros. Lógicamente, no es una grabación de estudio, por un profesional, pero bueno, pienso que en ese sentido ha quedado una cosa bastante decente. Y bueno, también en el tema del diseño, pues bueno, ha sido una idea original, hemos intentado, sobre todo, como he dicho antes, el tema de la temática de las canciones, buscarle esa sensación que queremos siempre llevar, ¿no? Ser originales y buscar siempre un poco un diseño cordial para todo el público, ¿no? Además de las propias canciones, destaca en este álbum de debut el diseño realmente original. Hemos querido hacer como una especie de postal, donde en cada postal, pues, está la letra de la canción, pero luego una ilustración que identifica y plasma lo que quiere decir la letra, la canción en sí, ¿no? Pero luego, como he dicho, vuelvo a repetir, la temática que hemos siempre querido llamar, y sobre todo en este disco, pues se ve plasmado siguiendo la secuencia de cada postal, de cada canción, ¿no? Que entra, pues, en la globalidad del mundo al revés o el corazón al revés, como hemos llamado nosotros al disco. Y ahora llega el momento de dar a conocer este trabajo de tocar en salas y promocionarlo. Hemos aplicado con todos los grupos y la banda de rock de hoy en día, ¿no? Pues, bueno, aparte por el tema de lo que está cayendo, ¿no? Etcétera, pero bueno, llevamos poco tiempo de, en realidad, de sacarlo, ¿no? A la luz, etcétera, y, en fin, hemos tocado un par de conciertillos que han tenido buena aceptación, y eso, y nosotros, pues, lo que queremos un poco es seguir ese camino, y tocando por salas, por pubs, y, en fin, que se nos vaya dando a conocer, etcétera. Y, vamos, no está mal, no está mal, tenemos ahí un par de fechas ya pendientes de solamente de poner el día exacto, y... Las redes sociales, además, siempre son muy buenas aliadas. Esto, Facebook, como Twitter, Salida211, nos podéis encontrar ahí en las redes sociales, y, como he dicho antes, en el Bandcamp podéis escuchar todo nuestro disco, gratuitamente, y la podéis descargar también, y a escucharla y a disfrutarla. Pues estos son Salida211, sin duda una interesante propuesta dentro del rico panorama musical granadino, una banda a la que seguir la pista. El panorama de las librerías de segunda mano en Granada siempre ha sido muy rico, tal vez por la fluida población universitaria. Hoy vamos a conocer una nueva librería de este tipo, UBULibros. Las librerías de segunda mano, de antaño y ogaño, de viejo y ocasión, tienen siempre un hueco en el panorama granadino. Hay momentos en los que hay más y otros en los que solamente resisten unas pocas. A las más clásicas, las de toda la vida, que aún siguen al pie del cañón, se suma ahora una nueva. Se llama UBULibros, se ha especializado en teatro, está situada en la placeta de las descalzas y lleva apenas unos meses. La librería lleva abierta dos meses, empezamos a finales de octubre, y yo llevaba trabajando mucho tiempo en una librería de segunda mano aquí en Granada, entonces la idea surgió un poco por eso, por la experiencia que tenía con los libros de segunda mano y las ganas de aprender cosas nuevas. De empezar con libros nuevos, el circuito normal, y sobre todo especializarme en teatro. Hay un montón de compañías de teatro en Granada, hay muchos aficionados, hay mucha afición al teatro aquí, pero en realidad no hay, no hay aparte en la librería, no hay un espacio dedicado al teatro. Y yo misma me cuesta mucho trabajo encontrar libros así de literatura escénica. Y es que desde el propio nombre UBULibros se remite directamente al teatro, a esa obra de Alfred Jarry que marcó un antes y un después. UBURREI es la obra con la que se inició prácticamente todo el teatro del absurdo, el surrealismo y todas las vanguardias en el siglo XX. Y nada, fue una obra que rompió radicalmente con un montón de cosas, aparte de tener muchísimo sentido del humor y sea una obra que a mí particularmente me encanta. Y es que la literatura dramática suele ser bastante difícil de conseguir en las librerías convencionales. Hay obras simplemente que se descatalogan porque se hacen las ediciones cortas, o por, no sé, o porque no hay interés en que se renueven, no sé, hay de todo. Hay obras que, no sé, no se puede generalizar, si de cierto hay un tipo de obra, no sé, normalmente me atiendo a los criterios del cliente que viene. O sea, vienen, estoy buscando tal libro de tal editorial, hay veces que se encuentra en el circuito de segunda mano y hay veces que no, que tienes que buscarlo por otros sitios, que es por distribuidoras, por editoria directamente, por un montón de sitios. Y la pregunta siguiente es obvia, ¿tiene público este tipo de literatura? Tiene su público, claro que sí, sí, sí. Es como todo, sí, cuanto más te especializas, pues, y cuanto más lejos buscas el público. O sea, si tú miras son amplias, aunque no, no sé, al final encuentras un pequeño público, pero que te, que hace que por lo menos una persona pueda, pueda vivir. No obstante, en Hubo Libro se puede encontrar también otro tipo de volúmenes de otros géneros e incluso libros nuevos, pero siempre especiales. Compaginarlo un poco con libros de segunda mano, libros que están descatalogados. La idea es que sean complementarios, o sea, tener libros nuevos y libros de segunda mano, que no tener lo mismo, o sea, tener libros nuevos, pero novedades, cosas que salen ahora, cosas muy interesantes que salen en otros sitios, editoriales independientes, editoriales raras, que aunque estén en el circuito de distribución normal, no son las editoriales que suelen estar en la librería. Y nada, pues eso, ir buscando cosas, hacer como una labor de rastreo de todo lo que se va publicando, sobre todo lo que tenga relación con el arte y el teatro. Pequeños tesoros se guardan en este tipo de establecimientos que siguen luchando contra viento y marea. Las librerías de segunda mano en una ciudad como Granada siempre tienen su sitio. Se mantiene, que es un, no sé cómo decirlo, un gremio, que de alguna forma se mantiene porque hay afición a la lectura. Y por lo mismo, porque hay libros que son raros, porque hay libros que son muy caros también, y sobre todo porque hay mucha gente que no quiere tener los libros en su casa una vez que ya se los lee, que para qué los quiere tener en su casa ocupando un sitio. Entonces, pues, no hay mejor forma de reutilizar eso que cambiándolos por otro. Y, bueno, esa es la idea también. Un negocio al que Internet y las redes sociales se está echando una mano. Lo que hace eso es que busque clientes que están más lejos y que les pueda llevar, no sé, pueda ofrecerle libros que para ellos es imposible encontrar. Entonces, te vuelves tú más accesible y, bueno, aparte, pues conoces muchísima gente. La gente también descubre aficiones que no tenía, descubre cosas que ni siquiera sabía que podían interesarle y que están muy cerca. A nosotros nos ha servido muchísimo. Hubulibros, además de ofrecer esos títulos tan difíciles de conseguir, quiere convertirse en un espacio para la cultura, organizando diversas actividades. No tenemos mucho espacio, pero queremos aprovecharlo bien. Tenemos ahí un rinconcillo, una habitación aquí arriba. Y la idea es, bueno, pues hacer actividades que sean para, aunque sean para poco público, que estén muy bien. Y que, no sé, pues lecturas dramatizadas, cuentas-cuentos, no sé, todo lo que se nos ocurra, presentaciones de libros. Pero ya hemos hecho algún concierto acústico también. Y nada, no sé, lo que se nos vaya ocurriendo, si esto es improvisar al final. Una de las formas de nutrirse de títulos interesantes que tiene esta librería es a través de los lectores que venden o cambian volúmenes que ya han leído. Los compramos a particulares, solamente, los libros de segunda mano. Y nada, pues la gente que viene aquí, el boca a boca, la gente se va enterando, también por redes sociales y tal. Y lo que hace la gente es traer los libros y se los cambiamos por otros o los compramos en dinero. Claro que solamente compramos los que a nosotros nos interesa, vamos escogiendo un poco. Y nada, no sé, la gente va trayendo cosas también, sí. Sobre todo la gente que lee mucho, la que suele vender sus libros. Tienen un montón y lo que hacen es ir renovando lecturas. Todas las librerías de viejo tienen su joya de la corona. La de Ubulibros es esta. Ahora mismo tengo la historia de un filósofo desengañado de Pablo de Olavide. Es lo que tengo un poco más especial. Todavía tengo pocas cosas, pero he tenido más cosas. Alguna historia de Granada, de La Fuente, que también es un libro muy bonito. No son libros especialmente caros, pero sí los buscan sobre todo coleccionistas y gente que es aficionada a la historia de Granada, que hay bastantes, eso sí. Además, Ubulibros ofrece ilustraciones y alguna que otra obra gráfica, tanto de autores granadinos como de otros lugares. Bien, otra de las cosas que queremos tener es obra en papel, obra gráfica, de ilustradores, de colajistas, que hay muchísimo en Granada y en toda España, que también eso se mueve muchísimo por Internet. Entonces, ahora mismo tenemos solamente las ilustraciones, estos que son colas, que son de Roussel Abid, que es un artista gráfico. Y, bueno, la idea es tener más con el tiempo. He contactado ya con gente de Granada a ver si me van trayendo. Pues así se presenta Ubulibros, esta nueva librería especializada en teatro y segunda mano que se suma a una tradición granadina que sigue aguantando contra viento y marea. Una de las buenas noticias que contamos la pasada temporada aquí en El Mirador de la Cultura fue la concesión del Premio Nacional de Traducción a Carmen Montes, una traductora gaditana afincada en Granada. Lo hicieron por su libro Calocaína, de Karen Boy. Nosotros estuvimos charlando con ella. El nombre de Carmen Montescano salió del relativo anonimato que padecen los traductores a finales del pasado año, cuando el Ministerio de Cultura anunciaba que había sido galardonada con el Premio Nacional de Traducción, el más importante de los que se otorga a esta disciplina. Gaditana, pero residente desde hace años en Granada, el premio le ha llegado por la traducción de Calocaína, de Karim Boy. Calocaína, de Karim Boy, es una obra que se publicó en 1940 y se ascribe, no sin razón, al género de la distopía o de la antiutopía y se enclava, por tanto, en la misma tradición que Un mundo feliz, de Huxley, que 1984 de Orwell o que Fahrenheit 451 de Bradbury. Se describió ocho años, nueve años antes que 1984, eso sí. Nació con el siglo, nació en 1900 y murió en el 41, se suicidó. Entonces, describe una sociedad futura, militarizada, en un estado totalitario, una sociedad sórdida en que los sentimientos, los secretos, los rasgos individuales, la individualidad, la esencia que nos hace seres humanos, la debilidad, todo eso está proscrito y es ilegal y es ilegítimo porque el Estado no lo permite. Ciertamente, Calocaína nos recuerda mucho a ese gran hermano de Orwell que todo lo vigila. Hay un ojo policial y un oído policial que todo lo ven y todo lo oyen y que vigila permanentemente a estos ciudadanos que no son tales, son soldados, son cosmílites, pero es cierto que se inserta en ese género, pero también es cierto, o no es menos cierto, que trasciende el género. Es una, desde mi punto de vista, claro que no soy imparcial, pero creo que es una de las grandes obras de la literatura universal, una novela espléndida con una prosa bellísima, que además habla de temas muy actuales, como todas estas novelas bistópicas, pues tiene una actualidad palmaria, pues no se discute o saca a relucir las relaciones de pareja entre el hombre y la mujer, la posición del hombre sentimental con respecto a la mujer en la sociedad, la solidaridad, la relatividad moral, el relativismo moral, la ética científica, es decir, son tantos temas de tan candente actualidad, pues el valor de la cultura, por supuesto, ¿no? ¿Qué somos? Sin cultura, sin historia, si no sabemos quiénes somos, o de dónde venimos, tampoco podemos saber a dónde vamos, eso lo relata muy claramente, lo pone de manifiesto muy claramente en esta novela. Entonces, es una gran novela y estaba faltando. La traducción de Carmen Montes es la primera que aparece en español. Hasta ahora no se había publicado en España y, bueno, ha venido a llenar un hueco, en este, a completar el mapa literario también de este género, pues tan apreciado como es la literatura distópica. Aunque Carmen Montes es filóloga clásica, su especialidad a la hora de traducir es el sueco, una lengua no demasiado habitual. La verdad es que yo no elegí la lengua sueca, fue más bien la lengua sueca la que me eligió a mí, ¿no? Yo terminé mi estudio de filología clásica aquí en Granada y me dedicaba a la enseñanza del latín. Y cuando, bueno, pues circunstancias personales, pues me fui a Suecia y allí, pues empecé a estudiar el sueco y a leer su literatura, que yo desconocía por completo prácticamente. E incluso, y eso creo que le ocurre a mucha gente, incluso conocía a sus grandes autores, por ejemplo, había leído a Strindel en traducciones, pues muy antiguas, ¿no? Las que había, ahora ya se ha renovado un poco ese panorama, pero August Strindel, por supuesto que lo había leído, y había leído a Selma Lagerlöf, había leído a algunos autores, pues grandes autores, premios Nobel y demás, pero no tenía conciencia clara de que eran suecos. Pero, bueno, es una literatura desconocida, entre otras cosas, porque no tiene representación en el currículum, el currículo académico del país, no hay universidades donde se estudie el sueco pues como especialidad, se puede estudiar como lengua optativa en Barcelona, y aquí en Granada, en el Centro de Lenguas Modernas, pero por lo demás, pues no se puede uno especializar en estas lenguas y estas literaturas. Y claro, cuando las descubre, además el sueco es una lengua que hablan 12 millones de personas, pero también es una coine en Escandinavia, de modo y manera que si conoces el sueco te puedes comunicar y puedes acceder a la cultura de 26 millones de hablantes, de una zona de Europa que no es desdeñable. Y para estrenarse la traducción del sueco lo hizo por La Puerta Grande, nada más y nada menos que con Jenny Mankel y su célebre serie de novelas policíacas del detective Karl Ballander. Para empezar, porque empecé con un autor más o menos serio, bueno, más o menos serio, un autor serio de novela policíaca, porque luego, no nos engañemos, en este boom de la novela policíaca pues se han subido a ese barco muchos autores que eran, bueno, pues, autores pasajeros. Bueno, pero bueno, Mankel tenía una larguísima carrera profesional como escritor, probada como escritor y como dramaturgo, como nomelista y como dramaturgo, y tenía un prestigio más que consolidado en el resto de Europa, cuando empezó a publicarse aquí, y claro, sí, me facilitó muchísimo, ¿no? Era una tarjeta de presentación fantástica, aparte de que me supuso también una escuela, porque en la profesión del traducir, pues se aprende a traducir, se aprende traduciendo, ¿no? Puede tener muchos conocimientos técnicos, pero bueno, es una labor en la que nunca se ha terminado de aprender todo y en la que uno perfecciona, se perfecciona, pues, haciendo camino. Entonces, sí, me abrió muchas puertas, aunque también me encasilló un poco al principio, ¿no? Yo llego a un momento que sentí, Dios mío, no salgo de la novela negra, ¿no? Y también, pues, me resultó un poco claustrofóbico en un momento dado, porque es que he traducido muchísimo de Mankel, y, claro, poco después vino el boom de la novela negra escandinava y, bueno, ahí me quedé un poco estancada, pero bueno, por suerte luego se me abrieron otros caminos, ¿no? La labor de los traductores está muy en la sombra y no está valorada suficientemente y no es un trabajo precisamente sencillo el que realiza. No solo la traducción literaria, traducir es una operación complejísima, es una operación que no tiene nada que ver con un mero intercambio de cromos, ¿no? Como lo describía hace un momento. Es una operación muy compleja que siempre implica creación. O sea, traducir sin crear es imposible. Eso, para empezar, si se puede aprender o no se puede aprender a traducir es otra cuestión, pero la traducción de libros en concreto es una de las actividades culturales más importantes de cualquier país. O sea, si nos paramos a pensar un segundo en qué cultura o qué civilización, no qué cultura, sino qué civilización, me refiero a música, gastronomía, ciencias experimentales, pues no sé, toda la tecnología, todo el instrumental médico, la televisión, la telefonía, ¿cómo serían si no existiera la traducción? Los acuerdos internacionales, el comercio internacional. Internacional quiere decir, pues de España con, no sé, Francia, Alemania, Singapur, da lo mismo, ¿no? ¿Qué aspecto tendría ese conjunto, que es la industria, la civilización y la cultura de un país, sin el concurso de la traducción y de los traductores de sus artífices? Pues no se parecería en nada. O sea, no podemos ni imaginar, sería una distopía también, ¿no? En cierto modo. En cuanto a la traducción literaria en concreto, pues es obvio que nuestros escritores se nutren, para empezar, la industria editorial se nutre, según datos de la Federación de Gremios de Editores de España, en un 60% de traducciones, y entonces solo me refiero a la ficción, ahí no cuenta el ensayo, ¿no? Ficción, literatura para adultos y literatura juvenil. Es decir, es una parte esencial del Producto Interior Bruto del país y, por supuesto, de la industria editorial, que no existiría prácticamente si no fuera por las traducciones. Eso para empezar. Y para continuar, podemos imaginarnos qué escribirían nuestros autores, los que escriben en español, si no leyeran nada más que aquellos originales cuyas lenguas pueden entender. Pues escribirían, tendríamos una literatura muy pobre. Y esta falta de valoración hace que muchos lectores ni se planteen cuando leen un libro de un autor extranjero quién hay detrás de la traducción. Todos los implicados en el manejo del libro, y digo manejo a conciencia, es decir, libreros, bibliotecarios, profesores de institutos, de universidad, padres, y todos como lectores, deberíamos tener la educación, la educación, la formación suficiente como para interesarnos por quién ha hecho esto. Porque dependiendo de quién lo haya hecho, estará mejor o peor. O será más o menos digno, o será más o menos fiel al original, que no literal, no es lo mismo fiel que literal. Entonces yo pienso que eso es una información básica, o sea, es tan importante quién ha puesto esas palabras ahí para que yo las lea, como el número de páginas que tiene el libro. Y claro, es una cuestión de educación, de cultura general, que hay que mirar quién ha traducido el libro. Con respecto a que el nombre del traductor figure o no en la portada, bueno, hay editoriales, por ejemplo, que no son nada respetuosas con la ley de propiedad intelectual, con la labor del traductor y con los derechos morales y patrimoniales que la ley le reconoce al traductor, que ponen el nombre del traductor en la portada. Y luego hay editoriales que no lo ponen y que son muy respetuosas. Quiero decir que el que esté en la portada no significa mejor o peor trato o más respeto o menos respeto por la labor del traductor o por la figura del traductor por parte de la editorial. ¿Y qué queda del original cuando se traduce un texto literario? La poesía es lo que se pierde en la traducción de un poema. Bueno, esas son afirmaciones teóricas, muy impactantes y todo esto, pero bueno, aquí hemos leído a Shakespeare en traducción de toda la vida y todos tenemos una idea muy clara de quién es Shakespeare. Yo creo que llevamos miles de años traduciendo y miles de años pasando nuestra literatura y la tradición de los géneros literarios en traducciones. Entonces, me parece que es mucho decir que poesía es lo que se pierde. Es lo que se pierde. Por supuesto que hay mejores traducciones, traducciones mejores que otras. También la poesía es diferente porque juega con la musicalidad intrínseca de la lengua. Pero bueno, el traductor sabe o tiene que saber compensar los recursos que él no puede utilizar porque su lengua no se lo permite, pues sustituirlos por otros que sean equivalentes y que su lengua sí le permita. El papel de los traductores, a pesar de esa falta de reconocimiento, es fundamental para el desarrollo de la cultura. Hacen que el mundo tenga muchas más posibilidades y que la creación literaria de cada lengua no limite con el silencio. Nos marchamos a publicidad, pero volvemos enseguida para charlar con Enrique Lanz, responsable de Etcétera. Gracias. 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 Gracias.